Ahora vamos a ver aclaramiento de un medicamento. Entonces, vamos a ver definición de aclaramiento, la fórmula para calcular el aclaramiento y qué cosas modifican el aclaramiento de un medicamento. Entonces, cuando decimos aclaramiento de un medicamento, estamos diciendo qué volumen, qué volumen sanguíneo, qué volumen plasmático, estamos aclarando o le estamos quitando el fármaco. Entonces, tenemos el torrente sanguíneo, digamos, aquí está la sangre. Y aquí no es que nos importe toda la sangre, más lo que nos importa es el plasma, porque sangre son glúbulos rojos y plasma, básicamente. Lo que nos importa es el plasma, que es donde se distribuye el fármaco. Entonces, tenemos el torrente sanguíneo, digamos, esto es plasma, y aquí está distribuido el medicamento, entonces vamos a poner el medicamento. Aquí está distribuido el medicamento. Y hay cosas que nos ayudan al aclaramiento del fármaco, o sea, a eliminar, básicamente es eliminar el fármaco. Como por ejemplo, el metabolismo renal, eso es que nos vayamos deshaciendo del fármaco. Metabolismo renal, metabolismo hepático, por ejemplo. De hecho, esas son cosas que modifican el aclaramiento. Metabolismo renal, metabolismo hepático y también ABC corazón. Por eso, cuando tenemos patologías renales, hepáticas o cardíacas, nos alteran el aclaramiento. El aclaramiento es básicamente ir eliminando el fármaco. Ahora, para que quede más claro el concepto de aclaramiento, una ya en videos anteriores en la sección de fisiología renal, vimos aclaramiento, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo calcular la tasa de filtración glomerular, vimos aclaramiento para ácido paramilipúrico y para la inulina. Entonces también nos sirve a repasar ese concepto. Ahorita vamos a verlo de forma rápida y no enfocado a la nefrona, sino de forma general. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí una cantidad de agua, por ejemplo. Eso es un litro, un litro de agua. Y tenemos el fármaco. Digamos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tenemos doce moléculas de fármaco en este litro. Ahora, vamos a poner, si quitamos la mitad, entonces tenemos doce. Vamos a quitar la mitad. Entonces, pasamos de esto al mismo volumen, el mismo volumen, pero la mitad de la cantidad de fármaco que tenemos. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, obviamente hubo un aclaramiento de agua. En este caso estamos utilizando el agua. Aclaramiento de agua. O sea, hubo agua que ya tiene, que no tiene fármaco. Ahora, para ver qué cantidad de agua es la que ya no tiene fármaco, vamos a utilizarlo de otra manera. Porque de la forma en la que la estamos viendo ahorita es, tenemos un litro de agua que contiene o que tiene doce moléculas del fármaco. Ahorita tenemos la misma cantidad de agua, un litro de agua, pero ahora tiene menos fármaco. Así como lo tenemos visto, no es intuitivo qué cantidad de líquido fue la que fue aclarado, o es la que es limpiada o la que ya no tiene fármaco. Entonces, vamos a utilizarlo de otra forma. Entonces, tenemos un litro que contiene doce moléculas del fármaco. Aquí ahora tenemos un litro que contiene seis moléculas del fármaco. En lugar de poner las seis moléculas del fármaco distribuidas a lo largo de un litro de agua, vamos a ponerlas ordenadas. Vamos a ponerlas así. Entonces, voy a hacer una división. Entonces, así. Igual voy a poner seis moléculas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí seguimos teniendo el mismo litro de agua. Tenemos seis moléculas del fármaco porque dijimos que ya nos deshicimos, o ya desechamos, o ya eliminamos otras seis moléculas, y nos quedamos con seis moléculas en un litro de agua. Pero vamos a visualizarlo como que estas seis moléculas de agua están en medio litro de agua. Y este otro medio litro de agua ya no tiene fármaco. Ya no tiene fármaco. Entonces, podemos decir que cuando teníamos un litro de agua que contenía doce moléculas del fármaco, ahora que nos deshicimos, o que desechamos, o que eliminamos seis moléculas del fármaco, nos quedamos con seis moléculas del fármaco, pero aclaramos medio litro de agua. Aclaramos medio litro de agua. Entonces, obviamente la concentración del fármaco disminuyó al pasar de aquí a acá. Aquí la concentración del fármaco son doce moléculas en un litro. Son moléculas en un litro. Recordemos que concentración es cantidad de fármaco, en este caso, entre volumen. Bien, aquí pasamos a tener seis moléculas en un litro. Seis moléculas en un litro. La concentración disminuyó, pasamos de doce moléculas por litro a seis moléculas por litro. Pero hay otra forma de visualizarlo, que es, nos quedamos con medio litro, aquí nos quedamos con medio litro, que contiene seis moléculas del fármaco. Entonces, vamos, voy a ponerlo aquí. Nos quedamos con seis moléculas del fármaco, distribuidas en medio litro, o sea, en 0.5 de litro, y por otro lado, por otro lado, nos quedamos con medio litro, medio litro, que no contiene fármaco. Aquí vamos a poner esto en una forma más fácil de visualizar. Seis moléculas entre 0.5 litros es lo mismo que decir doce moléculas en un litro. Entonces, si separamos el volumen de agua así como lo tengo, que los fármacos los dejé en una mitad y no puse fármaco en la otra mitad, podemos visualizarlo como que en medio litro se mantuvo la misma concentración, se mantuvo la misma concentración de fármaco. O sea, aquí tenemos seis moléculas, tenemos seis moléculas en medio litro, pero la relación, la relación cantidad a volumen, o sea, la concentración, fue la misma. Aquí tenemos doce moléculas distribuidas en, doce moléculas distribuidas en un litro. Aquí tenemos seis moléculas distribuidas en este medio litro. O sea, la concentración en este medio litro es la misma concentración que en este litro de agua. Entonces, para este volumen de agua se mantuvo la concentración, y para este otro volumen de agua, que no contiene fármaco, pues ya no contiene fármaco. Y entonces decimos que este medio litro de agua, que este medio litro de agua fue aclarado de fármaco. Fue aclarado, fue limpiado, fue eliminado de... ya no tiene fármaco. A todo este litro de agua se le eliminó el fármaco. Obviamente, en la vía real, en el humano, en la persona, en el paciente, no está distribuida así. Está como lo que puse al principio, que es... Tenemos el volumen de agua y nos quedamos con seis moléculas distribuidas... Así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así. Nos quedamos con seis moléculas distribuidas a lo largo de todo el litro. Pero para visualizar qué volumen es el que está aclarado, qué volumen ya no tiene fármaco, lo podemos dividir así. Dejamos o dividimos en la cantidad de líquido que mantiene la misma concentración que originalmente teníamos, y cantidad de líquido que ya no tiene nada de fármaco. Y esa cantidad de líquido que ya no tiene nada de fármaco es la cantidad aclarada, o la cantidad, pues, que ya no tiene fármaco. Entonces, ese es aclaramiento. Es aclaramiento. Cuando desechamos o cuando vamos degradando el fármaco, el fármaco se va eliminando y vamos quedando con menos concentración. Pero podemos visualizarlo así, como... Ok, estamos perdiendo moléculas, pero si las moléculas que nos quedan las agrupamos en una cantidad de volumen y dejamos volumen limpio de fármaco, ¿qué cantidad de volumen limpio de fármaco es ese? Y eso es el aclaramiento. Es el aclaramiento. Aquí, ¿cuánto se aclaró? Se aclaró medio litro. En cambio, el otro medio litro mantuvo la misma concentración. No la misma cantidad. La cantidad son seis. Aquí la cantidad son doce. Pero la concentración es la misma, porque son seis en medio litro. Aquí son doce en un litro. Bien, su definición ya. Ahora vamos con la fórmula para calcular el aclaramiento. La fórmula para calcular el aclaramiento es aclaramiento, que se pone SLE, porque en inglés es CLEAR. es igual a la tasa de eliminación, o digamos, la velocidad de eliminación del fármaco, dividido entre la concentración plasmática del fármaco. Visto así, no se ve de forma intuitiva. Entonces, vamos a ponerlo de forma intuitiva para que tenga significado. Entonces, en lugar de poner la fórmula así, vamos a poner como la velocidad a la que estamos eliminando el fármaco, o sea, la velocidad a la cual nos estamos deshaciendo del fármaco, es igual a la concentración plasmática del fármaco. La concentración plasmática del fármaco, multiplicada por el aclaramiento. El aclaramiento. Entonces, por ejemplo, digamos que aclaramos, aclaramos 10, bueno, aclaramos un litro. Un litro por minuto. Este es el aclaramiento. Un litro por minuto es lo que estamos aclarando, es la cantidad de volumen que estamos sacando libre de fármaco. Un litro por minuto. Y, digamos que la concentración plasmática son 10 moléculas por litro. Entonces, ¿cuál es la velocidad de eliminación? O sea, ¿a qué velocidad nos estamos deshaciendo o a qué velocidad estamos eliminando el fármaco? Entonces, la velocidad de eliminación del fármaco es igual a la concentración del fármaco que tenemos y lo multiplico por la velocidad a la cual le estoy eliminando cada volumen. Entonces, tenemos 10 moléculas por litro. Es la concentración y estoy aclarando un litro de plasma en un minuto. Entonces, digamos de todos los litros que tenemos en el cuerpo, cada litro, lo estoy aclarando, o sea, cada litro de plasma le estoy quitando el fármaco en un minuto. Entonces, en un minuto, a un litro de agua le quito el fármaco. Este es el aclaramiento. Y la concentración, la concentración son 10 moléculas por litro. Entonces, ¿cuál es la velocidad a la cual estoy eliminando todo el fármaco? ¿Cuál es la velocidad a la cual estoy eliminando todo el fármaco? Multiplico el aclaramiento, que es la velocidad a la cual aclaro cierto volumen, la velocidad a la cual se aclara o se limpia cierto volumen, multiplicado por la cantidad de moléculas que tenemos en ese volumen. O en un volumen dado. Y eso nos da la velocidad a la que se elimina el fármaco. ¿A qué velocidad se elimina el fármaco? A una velocidad de 10 moléculas en un minuto. Entonces, la forma intuitiva de ver esta fórmula es que la velocidad de eliminación es igual a el aclaramiento multiplicado por la concentración plasmática. Lo único que hacemos es agarramos esta fórmula. Voy a borrar para no confundir. Lo único que hacemos es que tenemos esta fórmula y multiplicamos los dos lados por concentración del fármaco. Multiplicamos los dos lados por concentración del fármaco. Aquí cancelamos la concentración del fármaco porque está abajo y está arriba. Y nos queda que la velocidad del fármaco, pero la velocidad de eliminación del fármaco, es igual a la concentración multiplicado por el aclaramiento. Que es la fórmula que ahorita pusimos. Entonces, esto es la fórmula. Y ahora ya vimos modificación. El aclaramiento, o sea, la velocidad a la cual se aclara cierto volumen de plasma, es ampliado principalmente por patologías renales, patologías hepáticas y patologías cardíacas. Porque eso nos altera el metabolismo del fármaco. Entonces, aclaramiento, o clearance del fármaco, vamos a pensarlo como que es la velocidad a la cual estamos limpiando un volumen dado de plasma, de plasma del paciente. Ya vimos cómo lo simplificamos con el medio litro de agua. Que es cuando eliminamos el fármaco, se elimina de forma general en todo el paciente. Pero lo pensamos como si estamos eliminando fármaco, vamos a dividirlo como hay parte del plasma que se va a quedar manteniendo la misma concentración del plasma, y hay plasma que va a estar totalmente limpio de fármaco, o que ya no va a tener nada de fármaco. ¿Ese volumen cuál es? Ese es el volumen aclarado. Y eso se calcula como la tasa de eliminación. Se calcula como la tasa de eliminación o la velocidad de eliminación del fármaco, dividido entre la concentración plasmática del fármaco, que ya vimos. Ahora, nada más para seguir con la fórmula. En el vídeo anterior vimos que el volumen de distribución es igual a la cantidad de fármaco, la cantidad de fármaco, dividido entre la concentración plasmática. Aquí dijimos la velocidad de eliminación del fármaco entre la concentración plasmática es igual al clearance, al aclaramiento. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a sustituir esto. Vamos a sustituir esto aquí. Ahora, esto, esto no es lo mismo que esto. Esto es cantidad de fármaco entre concentración. Esto es velocidad a la cual se elimina el fármaco entre la concentración plasmática. Entonces, para ajustar esto, decimos el aclaramiento. El aclaramiento es igual al volumen de distribución. El volumen de distribución. Multiplicado por la constante de eliminación. Ahora, para que quede claro, vamos a ponerlo. El aclaramiento es igual al volumen de distribución que dijimos que es la cantidad de fármaco que tenemos entre la concentración plasmática. La concentración plasmática. Y esto lo estoy multiplicando por una constante, que es la constante de eliminación. La constante de eliminación. O sea, el aclaramiento es igual a la velocidad a la que eliminamos el fármaco. ¿Cuál es la velocidad a la que eliminamos el fármaco? La cantidad de fármaco que tenemos multiplicada por la constante de eliminación. La velocidad de eliminación del fármaco es la cantidad de fármaco que tenemos multiplicada por la constante de eliminación. Eso es esto. Y luego lo dividimos entre la concentración plasmática y ya nos da aclaramiento. Por eso decimos, aclaramiento es igual a la velocidad de eliminación del fármaco entre la concentración plasmática, que es lo mismo que decir, aclaramiento es igual al volumen de distribución del fármaco multiplicado por la constante de eliminación. ¡Gracias!